Hola chavales, este es el segundo video de la serie de 3 videos sobre SongTrader en el que les voy a explicar paso a paso cómo funciona la licenciación de sincronizaciones o sea, que usen tu música en una película, serie, comercial, videojuego, etc. Y también les voy a explicar otras maneras de monetizar tu música que ofrece SongTrader en su plataforma. Bienvenidos a Canciones a Granel. La nueva sección del canal en la que les damos tips y trucos sobre songwriting y producción así como estrategias para sacarle el mejor provecho a sus canciones y poder vivir de ellas. Para que sepan todo lo que me hubiera gustado saber cuando empezaba en este mundo de la música. Y no los agarren en curva. Yo soy Mateo Cuarón y espero que disfruten este video. Entonces, si no has visto el video pasado, ahí vimos cómo ingresar tus canciones a SongTrader. Te dejo el link en la descripción para que lo puedas ver. Pero en esta ocasión vamos a ver las siguientes dos funciones de SongTrader que son igual de importantes. Uno, buscar oportunidades de licenciación, sincronizaciones. Y dos, la monetización por vías externas. O sea, si vías y otros rollos que yo les voy a explicar. Entonces vamos con la oportunidad de sincronización. Entonces vamos con las oportunidades de sincronización. Para ver todos los deals disponibles te vas a la opción Music Wanted. Aquí en la izquierda, Music Wanted. Ahí te va a aparecer la lista con todas las opciones que hay. Las cuales puedes meter tu música para que la consideren. Por ejemplo, tenemos esta de $5,000 dólares. Te dice como el género que se está buscando. Te voy a poner un ejemplo aquí. Más o menos de qué están buscando. Le puedes picar para escuchar si es lo que buscan. Y es muy importante que solo te metas a las velocitudes que tengan una descripción que busque el tipo de música que tú tienes. Porque si propones tus canciones a lo wey, pues no te va a funcionar. Siempre lee lo que te piden y escucha la referencia. Y a partir de ahí decide cuál es la indicada. Entonces le das clic a la canción. Le pones en Submit Music. Y escoges la... Aquí la canción le picas, por ejemplo, Libertad. Esto es nada más un ejemplo. Le picas en Agree para aceptar los términos. Y le pones en Submit. Y entonces ahí está como el resumen de lo que está pasando, ¿no? Tú ya la subiste para que la revisaran. Si es que la consideran, la van a poner en la siguiente etapa que es Shortlisted, que es esta que está aquí. Y si fue la elección final, va a estar en Licensed. Y si no, va a estar en Not Selected. Entonces ahí tú puedes ir checando la etapa en la que está. De todas maneras, ellos te van a mandar un correo para notificarte si es que pasó, si no pasó, etc. Por cierto, tienen 10 dólares de descuento en su plan PRO de SongTrader. Si es en el código que les dejo en la descripción. 10 dólares de descuento con el plan PRO de SongTrader. Más créditos, más chances de tener tu música en lugares. Y bueno, como ya mencioné en mi video de cómo hacer que usen tu música en películas y series, que se les dejo acá arriba, es muy importante que la producción, mezcla y masterización de tus canciones sean impecables. Y también es importante tener siempre una versión instrumental de tu canción, ya que las piden seguido, sobre todo en las producciones grandes de miles de dólares, te las piden como para tener más, un poco como de verificación y para tener opciones. Ahora vamos a la siguiente parte de este video de cómo monetizar tus canciones con otros métodos. Pero no sin antes, recordarles que me pueden dar like a este video, porque se los agradecería mucho y me sirve mucho también para que le llegue a más gente. Y también se pueden suscribir y activar la campanita para saber en automático cada vez que suba un nuevo video. Si les da de suscribirse, suscríbanse. Y les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como arroba mateo carón guión bajo y arroba canciones a granel. Y pueden escuchar nuestro podcast. Me pareció como comentarista de noticias. Pero pueden escuchar nuestro podcast, canciones a granel podcast. Nos invitamos a mucha gente interesante, artistas, productores, songwriters, miembros de la industria, ejecutivos. Pero ok, sigamos con la parte de monetización. Para esta parte que tiene a la izquierda la sección monetization, que es aquí en la izquierda también. Y aquí hay una serie de oportunidades, ¿no? Dentro de las que puedes meter tus canciones, ¿no? Muchas opciones. Está radio como digital, licenciación específica, TikTok, networks de televisión. Entonces para quedar en uno le pones en opt-in. Lees todos los términos. No, yo ya los leí antes, entonces le pones aceptar. Y aquí eliges las canciones que quieras que se apliquen a estas opciones de monetización, ¿no? Ok, entonces te regresas al tab de monetización. Y aquí a la derecha puedes ver cuántas de tus canciones están metidas en ese tipo de oportunidades. Y puedes como meterte a cada uno de estos para ver el estado, ¿no? Si es que ha generado algo de más. Aquí te ponen como estadísticas y las canciones que ya has metido. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes para mantenerte al tanto de cómo funciona el mundo de la música. Arroba canciones a granel. Yo estoy como arroba mateo cuarón guión bajo en Instagram. Facebook mateo cuarón y canciones a granel. Ok, y si quieres entender cómo funciona de manera más profunda, como más clavada. Te recomiendo que escuches mi nuevo podcast, Canciones a Granel Podcast, donde tenemos invitados a artistas, songwriters, productores y ejecutivos top de la industria de la música de las compañías más fregonas del país y del continente. Y eso fue todo lo que les tengo por hoy. Comenta acá abajo si te ha servido este video. Y la próxima semana subimos la tercera parte donde explicamos por qué es conveniente una plataforma como SongTrader para un artista independiente. Gracias por ver este video. Yo soy Mateo Cuarón y nos vemos la próxima.